Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más aquí a mi canal de YouTube. Yo soy Gaby Gómez para todas las que todavía no me conocen y para las que son nuevas, bienvenidas. El día de hoy les traigo un video de estilo y de hecho es el primer video de una sección nueva que estoy inaugurando que se va a llamar 4 looks, una prenda, en donde yo les voy a dar diferentes tips de cómo combinar una misma prenda y sacarle el máximo provecho. Creo que es un tema que me han estado pidiendo muchísimo en todas mis redes sociales así que el día de hoy decidí que lo voy a estar empezando a hacer de forma más continua porque creo que es súper práctico y es súper bueno pues sacarle el provecho a esas prendas que tenemos en el closet y que de repente no sabemos cómo combinarlas. Hoy yo les voy a ayudar y voy a empezar a darles algunos tips. La primera prenda que yo elegí para empezar a hacer esta sección es esta que ya traigo puesta. Es una falda midi. A mí esta falda en especial me encanta por el largo y sobre todo la elegí por los colores. Tiene 3, 4 colores con los que podemos jugar y combinarla. Además me encanta el print de cuadritos que tiene y los botones al frente y el lazo que tiene en la parte de atrás. Esto nos va a ayudar como a jugar un poquito con la falda y a combinarla de diferentes maneras. Ok, como pueden ver aquí ya traigo puesto el primer look. Es mi primera propuesta. Es un look súper cómodo. Como pueden ver traigo zapatos planos mocasines en color nude que se me hacen súper cómodos para el día a día. Tal vez para caminar horas, ir al súper. Las que tienen mamás se lo pueden poner como para estar con los niños, etc. Es muy muy cómodo. Pero además se me hace muy chiqui, muy cool porque como pueden ver estoy combinando estampados. No hay que tenerle miedo a combinar estampados. Ahorita estoy combinando una blusa de rayas delgadas con la falda de cuadritos. Pero como pueden ver aquí el tip es combinarla con un color que tengan en común. O sea, por ejemplo aquí yo escogí las rayitas azules con los cuadritos azules y eso hace que le dé el balance al look. Es bastante cómodo la verdad. También traigo esta bolsita de parfum que está súper cool de forma cilíndrica. Está muy en tendencia en esta temporada. Y bueno, me siento súper, súper cómoda. Iría a cualquier parte con este look. Y listo, aquí está. Esta es mi segunda propuesta. Y es un look la verdad bastante divertido, femenino, de esos que me encantan. Traigo un crop top en donde estoy enseñando un poquito la panza. Así que es buenísimo para ese clima de calor. También traigo unas alpargatas. Estas que ven aquí me encantan. Son de saludos. Y las compré hace como tres años y no les miento. Me las pongo muchísimo. Me encantan. Son como súper versátiles. Y creo que lo que más me gusta de este look es este bolso que ven aquí. Creo que le da como el toque diferente. Es un bolso de una marca mexicana. Les voy a dejar abajo el nombre y el arroba para que los chequen y los visiten. Están súper lindos. De verdad me encantan. Y quiero que recuerden que los accesorios son súper importantes para darle esa variedad al look. Pueden utilizar una prenda y dependiendo si la quieren para el día o para la noche o para diferentes actividades es que deben de elegir muy bien los accesorios. Y eso es lo que va a hacer que cambie todo. Ahora sí traigo este tercer look. Y quise hacerle un pequeño cambio. El lazo que estaba en la parte de atrás ahora está en la parte de enfrente. Haciendo un moñito y se ve súper femenino. Me encanta. En contraste con el moño femenino quise ponerme esta camisa básica. Un poco más masculina pero me encanta cómo se ve el contraste. Es un look evidentemente un poquito más formal. Traigo tacones, traigo un bolso en color nude un poquito más serio. Me amarré el cabello también como para darle ese cambio y esa formalidad al look. Creo que es perfecto como para ir a trabajar. Por ejemplo, para todas las que me preguntan siempre Oye Gaby, ¿cómo me voy a trabajar? Quiero verme cool, quiero verme chic pero al mismo tiempo Quiero irme más formal porque voy a ver con un cliente. Bueno, creo que es un look que cumple con esas condiciones y es perfecto. ¡Y listo! Esta es mi cuarta y última propuesta. Creo que este look se podría convertir en mi favorito de todos. Me encanta por el color rojo evidentemente. Es un color fuerte, es un color alegre. Y ya saben que a mí me encanta estar así siempre colorida. No sé, me gusta muchísimo. Creo que va mucho conmigo. En esta ocasión combiné la misma falda con una blusa asimétrica con holanes. Creo que también es súper femenina. Y lo que hice en esta ocasión, el lacito que estaba enfrente, lo oculté por adentro de la falda porque creo que ya es mucho, mucho volumen por aquí y no quería darle tanto volumen. Entonces lo único que hice fue ocultarla. Quedó así, más sencilla en la parte de la falda pero con volumen en la parte de arriba. Estoy utilizando también este bolso Carolina Herrera que es perfecto, es chiquito, es ideal, se me hace súper chic. Y zapatos de tacón abiertos, me gustan muchísimo. También decidí ponerme esta diatema en la cabeza que ya saben que me encanta, está en la tendencia. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado muchísimo este video que hago con tanto cariño para todos ustedes. No olviden de dejarme abajo todos sus comentarios, sugerencias. Díganme qué look de los cuatro les gustó más, para qué se lo pondrían. O Gaby, yo me hubiera puesto una blusa morada en vez de azul y etcétera, etcétera, etcétera. Me encanta que me dejen comentarios, recuerden que es lo más importante. Es como lo que me da muchísima fuerza para seguir haciendo esto que me encanta, la retroalimentación. Así que bueno, espero que les guste. No se olviden de suscribirse. Los que todavía no lo han hecho, denle clic en la campanita de arriba para que reciban todas las notificaciones. Y bueno, nada, síganme también en mis otras redes sociales para que estemos como más en contacto, más en comunicación. Les mando muchos besos y nos vemos a la siguiente.